¡Gano el 4! ¡A la liga de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil! Buenos días a todos, gracias por venir. En primer lugar, dar las gracias a Jorge, porque un año más contamos con sus instalaciones para que estos chicos fuertes continúen en la misma línea y nos puedan ayudar a tener el equipo en forma durante toda la temporada. Como siempre digo, estas ayudas que nos vienen de todas las empresas para nosotros son fundamentales. El otro día presentábamos el tema de alimentación y el tema de físico, que creo que es tan importante como el otro. Y gracias a instalaciones como esta, que tienen de todo, tenemos piscinas, tenemos pesas, vos conocéis ya de sobra las instalaciones del Perú, que son de las mejores de Extremadura. Entonces, gracias a ellos podemos tener el equipo en forma para una liga que se prevé que va a ser una liga dura y fuerte, ¿no? Como ya han podido comprobar ellos en los partidos que hemos tenido de pretemporada. Bueno, estamos hoy para presentar a dos jugadores, digamos la línea vasca del equipo, en la que nos van a dar, aparte de su juventud, su fuerza, sus ganas, su energía. Bueno, ya habéis podido comprobar en los partidos de pretemporada que son dos chicos que lo dan todo en la pista, que luchan, que pelean, que tienen calidad. Y yo creo que con el tiempo van a seguir cogiendo experiencia y nos van a ayudar muchísimo a los objetivos del equipo, que es estar, este año esperemos un poquito más arriba del año pasado, intentar llegar a la zona media de la tabla, que sería lo ideal, ¿no? Nada más, darle la bienvenida a los dos, decirles que el club y la ciudad la tienen a su disposición para lo que quieran, que como ya he dicho en otras ocasiones, el club es un club muy cercano, estamos a su disposición para lo que ellos necesiten, espero que estén a gusto con nosotros, porque ello significará que nos darán todo lo que tienen dentro para que el equipo salga adelante. Nada más, darle la bienvenida, que tenga gusto en la ciudad y agradecer a Jorge las relaciones. Muy pocas palabras, estamos encantados de acoger un año más en nuestras instalaciones toda la preparación física del club, del Cáceres de Baloncesto. Yo estoy encantado por tener unos paisanos conmigo hoy aquí y una de las cosas que sí quería implementar este año con el preparador físico es hacer algún test. Entonces, tenemos un nuevo sistema que se llama Team Bits, ¿vale? Que con un medidor de frecuencia cardíaca sobre una preparación física, sobre una tabla de ejercicios de alta intensidad para ver cómo están un poquito, cómo habéis llegado de capacidad cardíaca, ¿vale? Se pone una monitorización, se os ve en una pantalla de televisión y haremos una sesión con el preparador físico para ver cómo recuperáis, cómo hacéis intensidad, que eso yo creo que también os va a ayudar para saber un poco también vosotros mismos de qué punto partís, ¿vale? Independientemente que luego tenemos también todo tipo de máquinas de fuerza, como ha dicho él, también para la fase de recuperación algún día de vuelta a la calma, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que como novedad este año, para que probéis, para que no solo sean los grandes equipos los que van con el maillotito este negro, ¿no?, para ver las pulsaciones, pues este año yo creo que lo vais a tener a vuestra disposición. Es que nosotros somos un gran equipo, Jorge. Claro, sois un enorme equipo. Ahora lo hay que hacerlo todavía... Y más con vuestro ayuda. Hacerlo para ver si estamos en esos play-offs, como has dicho. Y nada, darles la bienvenida a Jorge y a Aitor, que lo que queráis también conmigo, como somos de la tierra, me preguntáis cosas y yo estoy a vuestra disposición también, ¿eh? Y que a ver si tenemos suerte y lo damos todo. Sí, muy bien, la verdad. Llevo ya casi un mes en Cáceres. Y nada, he notado que es un club muy cercano, con muchas ganas de trabajar y que se preocupan mucho los jugadores de nosotros. Como hemos dicho antes, tiene la oportunidad de entrenar esta mañana también con Armando y eso se agradece de tener entrenadores y gente que se preocupe de ti para crecer como jugador. Eso es lo que cuento también ahora mismo aquí en Cáceres, crecer como jugador y crecer como equipo. ¿Quieres empezar, Aitor? ¿Qué nos va a ofrecer? ¿Qué vamos a poder ver, no? ¿Vas a acaso como jugador de ti? Pues yo creo que en transmitir energía, siempre intento empezar desde la defensa y luego ya en ataque, el ataque ya vendrá el solo, pero eso, transmitir energía, juventud y un poco, pues igual lo que no puede tener Ricardo Uriz, pues cambiar un poco de ritmo del juego y jugar alegre, voy a intentar jugar alegre y eso, dar el máximo que tengo, 24 años y tengo que le transmitir energía y frescura en el campo. ¿Cómo te estás viendo con los compañeros de entrenamiento? ¿Qué tal? ¿Ya han unido? Sí, sí, ya llevamos casi un mes y eso es lo que he notado, que somos un buen grupo. Y nada, lo que se nota durante estos partidos, hemos tenido altibajos durante la pretemporada, pero bueno, hemos estado en todas las situaciones de estar uno abajo a falta de 30 segundos, uno arriba, 30 abajo o dominar todo el partido como dominamos ayer. Y yo creo que hemos crecido y lo que se nota es, pues que cuando hace uno bien, uno del equipo, pues que todo el banquillo se levanta y siempre hay alguna palmadita o cuando hay uno un poco bajón, pues que siempre están los compañeros para ayudar. ¿Va a ser este un tipo de estirar de fuera por lo que se vio ayer o fue algo diferente? No, yo creo que ayer hicimos un buen partido. Tiramos igual muchos triples, metimos, pero yo creo que todos los tiros fueron tiros abiertos y muy buen tirados. Tenemos a gran tiradores en el campo como Raco Parejo y Milan, o sea, que si hubiera estado Milan igual ayer, tiraríamos igual un poco más de tres. Pero bueno, como he dicho antes, que yo creo que todos los tiros fueron muy bien tirados, tiros abiertos y tuvimos la oportunidad de tirar abiertos porque los interiores también hacen bien su trabajo y al final todos sumamos, que eso es lo más importante, que cada jugador en el equipo va sumando y tienen su facelda. Supongo que has podido hablar con el entrenador. ¿Qué te hace para esta temporada? Pues lo que he dicho antes, que sea yo pues el primero en empezar a defender, a transmitir esa energía en el campo y contagiar a los cuatro jugadores que están conmigo en la pista y nada, que sea yo mismo, que sea el Aitor Cizarreta que era antes o era en Valencia o en Bilbao o en San Mín, pero bueno, que disfruten el campo y que dé el máximo todos los días durante la semana y fines de semana también. Decía el presidente que lucharemos este año por estar en la mitad de la tabla. Zona media, zona media. ¿Cómo ves tu equipo? Nada, yo sinceramente no veo de dónde terminaremos el año. Ahora mismo yo creo que el objetivo es trabajar duro de lunes a jueves y trabajar y competir todos los partidos. Y ahora nos toca a Huesca e intentar conseguir las máximas victorias posibles lo antes posible. Y ir partido a partido, crecer como equipo y nada, llegar entre todos y disfrutar. Si estamos como grupo y disfrutamos en el campo yo creo que va a ser un año bonito. ¿Y algún mensaje a la afición? Un mensaje a la afición, pues nada, lo que he dicho antes, que quedaremos el máximo todos los partidos y nada, espero que tengo ganas de ver a multiusos lleno y espero que consigamos que se enganche un poco más a la afición. Sé que eran partidos de pretemporada, pero seguro que vendrá todavía más gente y ser un campo complicado para los otros equipos que vienen de fuera. La verdad que muy a gusto. Como ya me habían dicho varios amigos que tengo por el mundo del baloncesto, Cáceres es una gran ciudad. Es un club muy cercano, un entorno familiar en el que todo el mundo arrima el hombro para ayudarnos e intentar que estemos lo más a gusto posible. Y sin duda en estas primeras semanas se ha estado cumpliendo con creces todo lo que nos han dicho en ese aspecto. Así que de momento muy bien, con entrenadores, con compañeros de equipo, con empleados del club, con todo el mundo relacionado con la gente del Cáceres Baloncesto. Y la verdad que muy a gusto y con ganas de seguir viendo cómo sigue el año. ¿El objetivo que te partas para qué año es? A nivel de equipo, deduzco. ¿De equipo pero personalmente también? ¿Todo al final en conjunto? A nivel personal solo volver a sentirme, volver a disfrutar en el campo. He tenido un último par de temporadas complicadas por lesiones que no se podían controlar muy bien. Las lesiones son parte del mundo del baloncesto y de la carrera de un deportista. Entonces el objetivo es jugar, hacerlo lo mejor posible, disfrutar en el campo y hacer todo lo que el entrenador me pida de cara a ayudar al equipo, conseguir victorias y que estemos lo mejor posible como equipo y lo más arriba posible en la tabla. Tú ya has sido MVP y te hemos podido entrevistar hace unos días en la próxima partida. No sé si eso es el objetivo que quieres seguir intentando ahí. Para mí los alardones individuables son más bien secundarios. El acabar con MVP o con más valoración tiene mucho que ver con que un día te salgan las cosas bien, con que tus compañeros te encuentren y te faciliten opciones fáciles de canasta, con que ellos metan los tiros cuando se los das. Son muchas cosas. Mi objetivo es controlar lo que yo puedo controlar, tanto dentro como fuera del campo, intentar hacer lo mejor posible, cumplir con mi rol lo mejor posible y de ahí ya si ganamos y encima he tenido una buena actuación individual, pues mejor que mejor. Y si ganamos y yo he tenido un partido muy malo, pues porque es baloncesto y hay días que salen, días que no, pues bien, también hemos ganado y así voy trabajando y el próximo día intentaré hacerlo mejor. Al final creo que tanto Aitor como yo nos fuimos muy pronto de casa, los dos nada más cumplir los 18 años nos fuimos a Estados Unidos. Hacer la carrera universitaria allí, jugar al baloncesto allí y eso es una experiencia que te hace madurar rápido porque o maduras rápido o te comen y te vas para casita rápido también. Entonces creo que los dos sufrimos un proceso de maduración un poco acelerado y que eso al final nos ha ayudado mucho ya que vimos claro como el esfuerzo y la dedicación necesaria tanto en las aulas como en la cancha y lo que hace falta para llegar al máximo nivel ya que la gente es muy buena, tanto de calidad como de físico como de todo y tú tienes que estar en la línea de trabajo lo mejor posible y tener la cabeza lo más amueblada posible porque hay gente con un talento y unas cualidades increíbles pero que por falta de cabeza pues no ha podido explotarlas. Entonces pues intentar controlar eso todo lo que se pueda. Manda un mensaje a los aficionados, ¿no? ¿Qué le dirías a toda la aficion cacereña? ¿Qué le dirías a la aficionados? Yo solo quiero decir a la aficion que este año sin duda vamos a tener un equipo que va a pelear todos los partidos, que evidentemente habrá partidos que nos salgan las cosas muy bien y nos entren los triples tirándonos de espaldas casi y otros que no tanto pero que siempre vamos a intentar pelear, siempre estamos trabajando muy duro todos los días para intentar conseguir el mayor número de victorias posibles y que la aficion disfrute, que el empuje de la aficion es una cosa que los jugadores agradecemos muchísimo, da gusto cuando estás jugando un partido y la aficion está empujándote tanto cuando vas ganando como cuando vas perdiendo y animarles a que vengan a los partidos, que se traigan a familiares, amigos, al panadero, a cualquiera y que vengan a animarnos porque intentaremos volverles todo eso con mucho trabajo y mucha ilusión. ¡Gracias! 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 Gracias.